Pues que el INI no se toca, dicen los conservadores. Es una superestructura de poder, de facto, de hecho. Porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la Constitución. Artículos sexto y séptimo de la Constitución General de la República. Pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder. Los protegen, las hacen marchas para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la Constitución. Y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable. Y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores. Los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Estamos en una situación especial. Ah, que no vayas a protestar porque te acusamos de dictador, de autoritario. Le digo a la gente que no se preocupe. Que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE. Hay que luchar por eso. Claro que sí se toca. Y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría, quiere la reforma al INE. Yo llegué a la presidencia no por el INE. Llegué a la presidencia por el pueblo. No van a poder hacia adelante. Ya se acabó lo del fraude. Ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, el que el país sea de una minoría rapaz. Por eso esta situación del INE. Pero repito que no se preocupe la gente. La democracia es el poder del pueblo. Entonces por eso quisieran tener el control del INE para que de esa forma puedan ellos sacar ventaja comprando votos. Ellos quieren Kratos, pero sin demos. Quieren poder, pero sin pueblo. Quieren una democracia muy peculiar en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo. Este es el fondo de todo. Por eso las actitudes de racismo y clasismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!